¡No, Lili! ¡Dale la mano a mamá! ¡Lili! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está seguro aquí abajo! ¡Un buen ratito alto! ¡Ahora! ¡No! ¡Rápido! 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 ¡Supan! ¡Supan! ¡Corre, Lili! ¡Corre! ¡Mi soplero! ¡Lili! ¡Sube! ¡Lili! ¡Sube! ¡El cinturón! ¡Lili! Lo siento. Sumidos en una calma extraña Una tranquila desesperación Ecualizadas las emociones No había picos en ninguna tensión Un ritmo que creciendo intenso En el goteo de la soledad El sonido de alguien que pende de un hilo ¿Hasta dónde lo vamos a estirar? Y estas son las noticias, nena Ya no Todo cayendo por el efecto Dormino Todo cae por su peso Sumidos en una fe, narco, tira en un punto diseñado y lineal Hay mecanismos de recepción y nos olvidamos de vacatear En la cadena de desaciertos Queremos ser el último eslabón Tendremos control remoto Sí, veo hace rato que perdimos control Así que estas son las noticias, nena Ya no Todo cayendo por el efecto Dormino Que todo cae por su peso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo cayendo por el efecto Dormino Todo cae por su peso ¡Suscríbete al canal! Todo cayendo por el efecto Todo dominó, todo cae por su presión.